Desde que oí tus ojos Espera de abandonarte mi amor Porque toda la luz y colores de un cielo azul Haces brillar, eres tú mi religión A veces me pregunto por qué me alejo De tu alegría, misterios e inspiración Siento un dolor, un amargo arrepentimiento Tú eres mi hogar La religión en mi existir, eres tú Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú, mi perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Desde que oí tus ojos me enamoré Me enamoré, me enamoré En tu primer abrazo recuerdo que Mi cuerpo vivo y temblorosa mi voz Porque todo en este universo cobró razón En mi existir, eres tú mi religión A veces me pregunto por qué me alejo De tu alegría, misterios e inspiración Siento un dolor, un amargo arrepentimiento Tú eres mi hogar La religión en mi existir, eres tú Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú, mi perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú, mi religión Una vida no basta para entregarte mi amor Música tú, mi perdición Una vida no basta para entregarte mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Navidad no va hasta lo sé, para darte todito mi amor Ay, me enamoré, ay, me enamoré Navidad no va hasta lo sé, para darte todito mi amor